Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Espero que todos muy bien en su casita. Hoy día vamos a hacer una receta de galletas de avena muy rica, muy sanita y la vamos a engruzar con nuestra rica chancaca deliciosa. La más rica, no tiene conservantes, no tiene saborizantes, no tiene preservantes, es libre de gluten, así que es muy sana. Ya para hacer esta receta necesitamos avena, la tradicional, harina y nuestra chancaca, la deliciosa. ¿Qué vamos a hacer con ella? La vamos a rallar en el rallador, en esta parte y nos queda así y queda con un sabor y un olor exquisito. Vamos a necesitar una cucharadita de polvo de hornear, mantequilla o margarina que esté blandita, huevo y para darle un rico sabor vamos a usar pasas o cranberry que son estos y nueces. Vamos a unir harina con los polvos de hornear y lo dejamos en espera. Lo que hacer es batir la mantequilla o margarina junto con nuestra chancaca que está rallada y vamos agregando de a poquito la chancaca. Y cuando esté así cremosa vas a agregar huevos. Ahora vamos a agregar avena y unimos. Y ahora agregamos harina que está con los polvos de hornear y la pasamos por un colador o sedazo. Esto se hace sin la batidora, siempre con tu cuchilla, con tu cuchara de palo. Ahora voy a picar las nueces así con la manita nomás. Y se las vamos a agregar a las galletas. Vamos a agregar los cranberry, que pueden ser cranberry, pása, lo que tengas tú. Y unimos muy bien. Esta es la textura que te tiene que quedar, miren, es una masa pegajosa, así. La sacamos con una cucharita así y con tus manos súper limpias, bien lavadas, la vas a tomar y vas a hacer una bolita. Ya, se me olvidó decir, tienes que ponerlo en papel mantequilla y arriba en papel mantequilla un poquito de desmoldante. Y ahí pones tus galletitas. La vas a aplastar un cachito, bien poquito, y la vas a llevar al refrigerador por una hora o al congelador por media hora. Ahora, estuvieron exactamente 30 minutos en el congelador o tienen que quedarte, ay, duritas para que no se desarme entera cuando la metes al horno. La metemos al horno a 180 grados y yo les voy a decir cuánto tiempo. Estuvieron exactamente 35 minutos en el horno. Después la dejas enfriar aquí mismo, no pasa nada. Y quedaron exquisitas, recién probé una y quedaron muy ricas. Así que te invito a hacer esta receta. ¡Gracias! ¡Gracias!